Padre, con temor y temblor, presento mi vida, Señor, presento también mis notas a Ti, Padre, y te pido que nos edifiques, Tú has dicho, yo edificaré a mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y así ha sido, Señor, durante estos siglos, Tú la has edificado, y también en este tiempo de pandemia, incluso con una gracia mayor, estamos muy agradecidos, Señor, te pido Tu misericordia, y creo en el ministerio de Tu Espíritu Santo en este día, para que Tu Palabra llegue a nuestros corazones. Te presento mi boca y nuestros oídos, en el nombre de Jesús y para Tu gloria. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a abrir la Biblia en 1 Samuel, capítulo 1. El título de esta palabra es simplemente Sabaot, Sabaot, Jehová de los ejércitos, el Señor de las huestes, el Señor de los ejércitos de Israel. Es un nombre que emerge con mucha fuerza en este tiempo, es un nombre que nos va a ministrar en esta noche. Uno de los nombres de Dios aparece 276 veces en la Biblia, 274 en el Antiguo Testamento y solo dos en el Nuevo Testamento. Y después de estudiar este nombre de Sabaot, he sido muy edificado, me doy cuenta de que hay pocos nombres de Dios que describan en una forma tan clara, tan explícita, su carácter como un Dios guerrero, pero además en combinación con otros atributos de su persona, como que Él es un Dios grande, Él es un Dios todopoderoso y Él es un Dios que se levanta y actúa para marcar la historia del hombre y para marcar la historia especialmente de su pueblo. Este nombre he visto que aparece especialmente cuando el reinado de Dios, su propio reinado es desafiado, ahí se levanta el Señor Sabaot, el Señor de los ejércitos de Israel para defender su propósito. Así que en tiempos de guerra, en tiempos de desafío, Sabaot, levantamos ese nombre Sabaot. Y este es un tiempo de guerra, este es un tiempo, dice Eclesiastes capítulo 3, dice que hay tiempo de guerra, es época, es temporada, esa palabra, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, Eclesiastes 3, 3, 8, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y aunque la palabra de Dios nos enseña que la vida del cristiano, toda la vida del cristiano es un combate, se le llama la buena batalla de la fe, pero estaremos de acuerdo en que hay momentos cuando especialmente se intensifica la guerra. Es un tiempo que podemos decir crítico, es un tiempo de desafío, donde necesitamos más que nunca a Sabaot, al Señor de las huestes de Israel. Hemos tenido dos años de pandemia, un poquito más de dos años de pandemia. Creo que podemos decir, sin sonar grandilocuente, que somos cada uno de nosotros sobrevivientes a una pandemia. En un sentido, somos los mismos, pero no somos los mismos. Estamos más purificados, más enamorados de Cristo, más fortalecidos en nuestra fe. Hemos comprobado la fidelidad de Dios. Dale otro aplauso al Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hemos llorado, hemos lamentado la pérdida de seres queridos, de amigos, de consiervos, de hombres de Dios. Hasta hace poco aún, en esta última cepa Omicron, hay hombres de Dios y mujeres de Dios que han partido a las moradas eternas. En un sentido, y citando a Ignacio de Antioquía, uno de los pastores del primer siglo, que él decía cuando estaba de cara al submartirio, soy trigo de Dios y los dientes de los leones van a molerme y acabaré siendo un pan puro para Cristo. Y él veía su vida dada en martirio como una ofrenda, como un trigo maduro para cosechar. Y de alguna manera, el Señor ha tenido un tiempo de cosecha en esta pandemia. Ha cosechado. Ha llevado al hogar celestial a trigo maduro. A hombres y mujeres que nos han precedido y que hoy son un pan puro delante de la presencia de Cristo Jesús. Como nuestro querido Pastor Manolo Gando, como nuestro querido Pastor Jorge Mata. Pero muchos otros, de muchas otras naciones y no necesariamente pastores o predicadores, siervos y siervas de Dios en funciones varias, pero que hoy son una bella ofrenda delante de Cristo Jesús. Si nosotros todavía estamos aquí es porque el propósito de Dios continúa en la tierra, tenemos una labor que hacer, sigue la buena batalla de la fe. Pero cuando estamos saliendo de la pandemia, creemos que estamos saliendo de la pandemia, estalla esta guerra en Ucrania y los fantasmas, los temores, la preocupación de una guerra mundial planea por toda la tierra. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Estamos en un tiempo de guerra. Estamos en un tiempo donde se nota incluso el efecto económico de la pandemia. Ahora se agudiza, sobre todo en Europa, con esta guerra. Pero podríamos hablar también en otros órdenes de la vida, en otros campos de la vida, cómo hay, y en la medida en la que nos acercamos al fin, a la venida del Señor, hay una guerra impresionante en el orden de las ideas, en el orden de la comunicación, de los medios de comunicación, de atentados contra nuestra libertad de expresión. En el campo de los valores se matan al no nacido impunemente. Hay una guerra contra los valores en la familia. Quieren adoctrinar a nuestros hijos. Son realidades. Hay una guerra, incluso se debilita la democracia. En este tiempo de pandemia, tristemente, ha habido más manipulación, más, por decirlo así, un espíritu dictatorial detrás de muchos gobiernos aparentemente democráticos. ¿Y qué me dices, incluso, del suicidio? Se ha incrementado, especialmente entre adolescentes, jóvenes, esos males del tiempo moderno, como pueden ser el estrés, la ansiedad, el temor, la depresión. Ha subido en este tiempo todo eso, el que más o el que menos nos hemos enfrentado con estas cosas, con preocupación, a veces incluso inconscientemente. Yo recuerdo cuando empezamos el confinamiento y cuando empezamos todo esto de la pandemia que comencé por las noches a echar mi estrés apretando los dientes y me despertaba con la mandíbula entumecida. Y fui al dentista y me dijo, hay mucha gente que está igual y te tienes que poner una férula y tal. Y ya no, gracias a Dios, ya pasó, pero por un tiempo tuve que poner férula porque por la noche echaba esa ansiedad que vamos acumulando. Temores que se instalan en los corazones. Incluso hay personas que han dejado de reunirse, están como con un miedo excesivo a contagiarse. Son días de guerra, pero se levanta el Señor Sabaot, el Señor de los ejércitos a favor de su pueblo, a favor de su propósito. Algo que para mí ha sido consolador es que todo esto ha sido anunciado proféticamente. Incluso esta guerra que ha estallado, yo creo, estoy percibiendo que el Señor ya estaba anunciándolo proféticamente y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque nos recuerda que el Señor está por encima de todos los gobiernos de la tierra, de todas las tormentas y circunstancias, que su trono está por encima de todos los tronos y que Él gobierna la historia. ¡Aleluya! ¡Amén! Él es el Rey y gobierna aún en medio del diluvio, dice el Salmo. ¡Gloria a Dios! Yo pienso en los jóvenes hebreos, Daniel y sus compañeros, cuando tienen que ver Jerusalén destruida, irse al cautiverio, pero en el fondo el único consuelo que tenían es que ellos sabían que eso había sido profetizado por Jeremías, que venían 70 años de cautiverio. Y el mismo que anunció los 70 años de cautiverio, dice en Jeremías capítulo 29, pero yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, que son pensamientos de paz, de bendición, y para daros un futuro y una esperanza, me invocaréis y yo os escucharé, me buscaréis y me dejaré hallar, cuando me busquéis de todo corazón. Y ellos sabían que Dios estaba por encima de todo. Y solo les quedaba, por lo tanto, ser fieles en medio de Babilonia. Igualmente a la iglesia nos toca ser fieles como columna de hierro, como muro de bronce, en esta Babilonia del tiempo actual, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Den otro aplauso si puede. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Amén! Sin embargo, una revelación de el Dios Sabaoth, nos va a ser de gran ayuda en estos días, porque cuando recordamos quién es Dios, también recordamos quiénes somos nosotros en Él. Si Él es el Dios de los ejércitos de Israel, nosotros somos el ejército del Dios de Israel. Si Él es varón de guerra, todos nosotros somos guerreros. Y se nos quiere hacer más presente cómo el Señor es varón de guerra y el Señor de los ejércitos. Y nosotros somos los soldados de Cristo, reclutados para la guerra del fin. Guerreros en el nombre de Jesucristo. Sin violencia física, llenos de amor, pero llenos de fe en un Dios grande y todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Amén! Jehová Sabaoth, frecuentemente traducido como, en algunas versiones de la Biblia, el Señor Todopoderoso. También el Soberano Señor. También el Supremo sobre todas las huestes de los cielos y la tierra. Eso incluye todos los ejércitos terrenales y los ejércitos diabólicos y Él es el Dios de los ejércitos. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, como dijo Eliseo. ¡Aleluya! Este nombre enfatiza que Dios está luchando por su pueblo. Dile al que está a tu lado, Dios está luchando por nosotros. Su nombre es Sabaoth. ¡Aleluya! Los profetas lo usaron mucho. 60 veces Isaías, 77 veces Jeremías, 53 veces Zacarías. Por ejemplo, Isaías 44, vamos a leer Isaías 44, lo proyectamos desde el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Versículo 7. Dice, ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Si hay de verdad un Dios fuera de mí que les anuncien, no pueden. Dice en el 8, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. El fuerte del Dios de Jacob. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hay algo, sin embargo, curioso en la aparición del nombre de Jehová Sabaoth que he podido estudiar y es que pasaron aproximadamente tres mil años de historia bíblica hasta que por primera vez encontramos en Primera de Samuel capítulo 1 que aparece el nombre de Jehová Sabaoth. Anteriormente se ha revelado por ejemplo como el fuerte de Israel, o sea, expresiones relacionadas con su carácter guerrero, por ejemplo, el fuerte de Israel en Génesis 49-24. En Éxodo 15 cuando están celebrando que se abrió el Mar Rojo y Faraón con sus ejércitos cayeron allí y murieron, se le llama varón de guerra. Tremendo. Y también aparece como el capitán con la espada desenvainada, Jesucristo, el capitán. Cuando dice Moisés, ¿eres de los nuestros o de Josué? Perdón. Dice Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y dice, no, aquí yo vengo como príncipe, como capitán del ejército de Jehová y viene con la espada desenvainada para conquistar la tierra. Y así yo me imagino en este tiempo a Jesucristo de pie a la diesta del Padre a favor de su pueblo en toda la tierra, especialmente en Ucrania y en Rusia con la espada desenvainada que es la palabra que sale de su boca. Aleluya. Pero este término sabaot no aparece sino 1103 antes de Cristo, aproximadamente 3000 años desde que el Señor comienza a revelarse con otros nombres. ¿Por qué? Quiero contestar a esa pregunta. Nos va a ayudar a algunos ejemplos cuando hablamos de sabaot siempre tiene una doble aplicación. Por una parte cuando el Señor aparece como sabaot es el Dios que viene a juzgar, a poner orden. Es el Dios que se levanta en celo para arreglar cuentas. Es el Dios que limpia, que purifica. Por otra parte cuando aparece sabaot es el Dios que pelea por su pueblo. Es el Dios que defiende su heredad. Es el Dios que vence las batallas a veces como ha dicho el pastor Marcos sin que Israel tenga que hacer nada para que sepan que el Señor de Jehová es la victoria. De Jehová es la batalla. Qué hermoso. Pero mira algunos ejemplos. Amós capítulo 4 lo proyectamos versículo 11 al 13 muy fuertes estos momentos que Dios dice sabaot aquí estoy yo mira dice Amós 4 11 os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego mas no os volvisteis a mí dice Jehová. Por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel y porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios oh Israel. 13 porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra Jehová de los ejércitos es su nombre. wow si yo estoy en ese momento en Israel me tiemblan las rodillas porque dice que viene el Señor a disciplinar a su pueblo otro ejemplo en Malaquías 3.5 ¿Sabías que en un libro tan corto como Malaquías aparece 22 veces el nombre de Jehová de los ejércitos? ¿Por qué? Porque el Señor está llamando a su pueblo al arrepentimiento a ponerse en orden a arreglar cuentas con Él Malaquías 3.5 y vendré a vosotros para juicio ¿ves? y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí dice Jehová de los ejércitos creo que también como pueblo suyo en este tiempo necesitamos que el Señor nos limpie nos purifique infunda temor y temblor que temblemos delante de Él aunque con confianza porque Él es Abba Padre y con alegría porque Él es nuestro gozo pero al mismo tiempo Él es fuego purificador que podamos temblar delante de Jehová Sabaot el Dios de los ejércitos en el mismo espíritu está Ageo capítulo 1 otra vez un libro tan pequeñito de dos capítulos Jehová de los ejércitos Jehová Sabaot aparece 14 veces en 14 ocasiones el Señor dice yo soy Sabaot mira por ejemplo Ageo 1 vamos a leer en el 2 así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa sea reedificada está exhortando como con el nombre Sabaot así ha hablado Jehová Sabaot este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo quien manda ellos o yo no soy yo capitán y príncipe versículo 5 pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos 7 así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos otra vez es como el Señor imponiendo su autoridad yo soy el comandante yo soy el rey de reyes meditad sobre vuestros caminos por favor versículo 9 buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa entonces el libro de Ageo comienza con una exhortación diciendo Jehová de los ejércitos ¿por qué no os calentáis os abrigáis no os calentáis coméis y no os saciáis ¿por qué no estáis yendo bien? porque habéis dejado mi casa habéis cambiado las prioridades pero luego también en este mismo libro de Ageo se revela el Señor como el Dios que les da unas promesas de restauración y firma el Señor pero antes de leer ahí yo quiero que veas las dos veces que aparece en el Nuevo Testamento ahora es un buen momento para eso en Santiago capítulo 5 versículo 1 fíjate estoy en el Nuevo Testamento pero mira que exhortación dice vamos ahora ricos cuidado son palabras dentro en el seno de la comunidad de los cristianos del primer siglo vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán versículo 4 y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos y Santiago ahí usa Sabaot el Señor Sabaot ha escuchado la injusticia ha visto como no pagáis el salario debido y por eso dice aullad preocupado o sea es el mismo espíritu de la exhortación de los profetas pero en el Nuevo Testamento vemos la otra cara de la moneda que es una cara por decirlo así más positiva o esperanzadora Romanos capítulo 9 versículo 29 Romanos 9 29 y como antes dijo Isaías si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes o sea llegó un momento en Israel que iban tan mal las cosas esto lo profetiza Isaías en su capítulo 1 iban tan mal las cosas que dice que se tuvo que meter Jehová de los ejércitos a guardar un remanente a decir preservo un linaje una descendencia entonces ahí tú ves el Dios que pelea por su pueblo el Dios que pelea por sus batallas y por el propósito que tiene en la tierra y en ese mismo espíritu está Ageo capítulo 2 versos 6 al 9 otra vez la promesa mira porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos 8 mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos 9 la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos una y otra vez Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos es como Dios diciendo esta es mi promesa esta es mi profecía y firma Jehová Sabaot el Dios de los ejércitos que cuando promete lo cumple que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse que no solamente quiere sino que también puede tiene el querer y tiene el hacer en su propia potestad aleluya dale aplauso amén y se cumplió vino el deseado que fue Cristo esa palabra se cumplió vino el deseado a la casa y fue la casa llena de la gloria la gloria postrera fue mayor que la primera el Señor de los ejércitos cumplió lo que había prometido y nosotros también tenemos para este tiempo promesas que Él nos va a cumplir aleluya entonces por qué volvamos a la pregunta ahora que comprendemos mejor por qué irrumpe o emerge el nombre Sabaot en este tiempo 1105 aproximadamente antes de Cristo 3000 años de historia de Dios y aparece estamos en primera de Samuel capítulo 1 aparece en los días de los hijos de Elí ¿por qué? porque es el momento de consolidar el reino consolidar el reino de David consolidar el reino mesiánico profético y como el reino está sufriendo ataques o atentados aparece en escena Jehová Sabaot para defender su reino para defender la santidad de su nombre porque son los días de los hijos de Elí el Señor entonces como hemos visto va a juzgar el Señor el Señor va a purificar de un mal sacerdocio el de los hijos de Elí ovni finés pero el Señor va a levantar un nuevo sacerdocio fiel que es el sacerdocio que es representado por Samuel son los días también en los que Israel quiere un príncipe que vaya delante de ellos que capitanea sus ejércitos entonces el Señor quiere demostrar que el es Sabaot que la victoria no se le da Saúl ni David ni ningún rey sino que la victoria se la da el que hizo los cielos y la tierra el Señor dice vale pues os vais a poner un rey pero yo soy Jehová Sabaot el Dios que va al frente de los ejércitos de Israel así se revela y vamos a seguir la pista del nombre en unos pocos capítulos de 1 Samuel capítulo 1 comenzamos mirad aprendamos de este libro dice 1 Samuel capítulo 1 versículo 1 hubo un varón de Ramatain de Zofim del monte de Efraín que se llamaba Elcana hijo de Jeroam versículo 3 y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová Sabaot en Silo donde estaban dos hijos de Elí Ovni y Fineés sacerdotes de Jehová esta es la primera vez que aparece Sabaot en la Biblia en el contexto de que de un hombre llamado Elcana de Efraín un hombre que era un verdadero adorador y que dice que iba a ofrecer sacrificio en Silo a pesar de un sacerdocio infiel de Ovni y Fineés a Jehová Sabaot pero entonces bajamos al versículo 10 donde vemos bueno en el 9 se levantó Ana su esposa después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos hay otra la segunda vez Jehová Sabaot si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidarás de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza ¿qué aprendemos aquí? ¿qué aprendemos de este matrimonio de esta parejita? que el poder de Sabaot aparece cuando hay verdaderos cuando el Señor encuentra verdaderos adoradores puede manifestarse el poder de Sabaot del Dios de los ejércitos y me llama poderosamente la atención que la aparición es tan sencilla podía el Señor decir soy Sabaot en el éxodo cuando los carros y los caballos de Faraón soy Sabaot en cualquiera de las batallas de la conquista de Canaán o de luego el tiempo de los jueces pero aparece el nombre en el seno de un matrimonio en el seno de un matrimonio que tenía problemas para empezar no eran de Leví eran Efrateos o sea de ellos aparentemente no podía venir el relevo sacerdotal que luego sí que vino con el nazareo Samuel pero era un matrimonio que tenía problemas porque Ana era estéril porque Penina la molestaba porque había una situación de impotencia incluso en el contexto del sacerdocio de Omni Finés es un panorama de decadencia espiritual pero que nos está diciendo el Señor yo no busco gente perfecta busco gente sincera de corazón si tú con tu casa me quieres adorar quieres adorar a Jehová Sabaot yo te reclutaré para mis planes yo te reclutaré como mi soldado para mi ejército voy a contar contigo y el Señor toma a esta pareja que está adorando a Sabaot los toma y dice ahora verás a través de ellos voy a levantar un nuevo sacerdocio aunque ni siquiera son de Leví y son los padres de Samuel aleluya pero vamos a avanzar un poquito al capítulo 4 para ver aquí otra lección de Sabaot cuando vuelve a aparecer el nombre en tercera ocasión es en el capítulo 4 versículo 4 que interesante y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos es una guerra contra los filisteos y justo se menciona el arca con el nombre de Sabaot porque evidentemente si iban a pelear necesitaban a Jehová Sabaot Jehová de los ejércitos y cuando traen el arca mira que fiesta que se montan dice y los dos hijos de Elí, Ovni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios versículo 5 aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló o sea llegó Jehová Sabaot ahí llega el arca el que va a ir delante de nosotros a la guerra y los filisteos dijeron estamos perdidos pero cuando bajas al versículo 10 dice es 1 Samuel 4 10 pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí Ovni y Fines ellos estaban contando solamente con la cara de la moneda de que Dios de los ejércitos peleará por nosotros en las batallas pero se olvidaron de la otra cara de la moneda que si atraían a Jehová Sabaot él iba primeramente a purificar limpiar a traer a cuentas a llamar al arrepentimiento a poner orden en medio de su pueblo no se trata de que uséis mi nombre es como que yo leo aquí no se trata de que uséis mi nombre como una especie de eslogan publicitario o de arenga de grito de guerra si vuestro corazón no es correcto para conmigo en santidad en adoración y en temor y temblor yo mismo estoy contra mi pueblo no pelearé por vosotros ¿verdad? versículo capítulo 15 avanzamos al capítulo 15 y seguimos viendo el hilo del nombre de Sabaot en Samuel la pista del nombre para aprender estas cosas que bien sabemos pero las recordamos capítulo 15 versículo 1 llega el momento cuando Sabaot da una orden al rey que se ha puesto 1 Samuel 15 1 después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová versículo 2 así ha dicho Jehová de los ejércitos Jehová Sabaot yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto ve pues y hiere a Amalek entonces el Señor aparece y dice yo soy Jehová de los ejércitos el capitán el príncipe Sabaot el rey y te doy una orden a ti que eres rey pero estás bajo mi gobierno o no estás bajo mi autoridad si quieres que yo siga siendo Jehová Sabaot el que os da la victoria en las batallas y el que respalda tu reinado hiere a Amalek pero entonces Saúl desobedece que aprendemos aquí que lo que más pide el Señor de nosotros es obediencia de corazón que quizás la mayor arma de guerra que tenemos es la obediencia a Jehová Sabaot prestar atención a su voz y andar en su camino eso es garantía de que él estará contento con nosotros agradado con nosotros y nos dará éxito en todas nuestras batallas di conmigo la mayor arma es nuestra obediencia entonces el Señor tiene que levantarse un nuevo rey 1 Samuel capítulo 17 y este rey resulta que es ahora en este momento un muchachito pero un muchachito que había comprendido se le reveló Sabaot lo interiorizó de tal forma se le reveló Sabaot de tal forma que estaba lleno de fe una fe de victoria una fe de conquista 1 Samuel 17 44 dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo es Goliat entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado 46 Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos y esta es la fe que necesitamos la fe de este joven David aún Dios puede usarse de los niños aún Dios puede usarse de los jóvenes siempre y cuando tengamos esa fe en Jehová Sabaoth el Dios de los escuadrones de Israel David no fue apoyado y confiando en ningún arma sino que fue en hombros del gigante de los gigantes que Jehová Sabaoth el Dios más grande el Dios que está por encima de todos los gigantes de la tierra aleluya iba David gloria a Dios iba David con las cinco piedras por si venían los hermanos del gigante seguir matando gigantes amén y nosotros estamos enfrentando gigantes hemos enfrentado el gigante de la pandemia lo vencemos en el nombre de Jehová de los ejércitos ahora el gigante de la guerra no tendremos temor porque con nosotros está Jehová Sabaoth Jehová de los ejércitos el gigante de la crisis económica lo enfrentamos en el nombre de Jehová de los ejércitos no tendremos temor no ponemos la confianza en nosotros ni en gobiernos humanos ni en recursos ni en armas sino que ponemos la confianza en el más grande en el gigante de los gigantes aleluya amén gloria a Dios y cualquier prueba que enfrentemos esta debe ser nuestra fe pero en el caso de David vemos que no era solamente un asunto de palabras porque bajamos a segunda de Samuel capítulo 5 vamos a segunda de Samuel capítulo 5 en el reinado de David cuando comienza a reinar en Jerusalén y aquí dejamos la pista del nombre segunda de Samuel 5 5 10 el resumen de como David reinaba aquí lo encontramos segunda de Samuel 5 10 si está en la iglesia denme un amén y David iba adelantando que bonito ¿no? iba hacia adelante progresaba avanzaba y engrandeciéndose y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él ahí lo dice todo ahí lo dice todo en un momento en la guerra civil de los Estados Unidos le dijeron a Brian Lincoln eso de presidente oremos para para que el Señor esté con nosotros y él dijo las palabras tan sabias más bien oremos para que nosotros estemos con el Señor porque ahí está si nosotros estamos con él él estará con nosotros si nosotros vivimos para él él podrá ser el Dios que nos nos hace ir hacia adelante engrandecer multiplicar su propósito va a progresar si el Señor está agradado de nosotros nos los comeremos como pan conquistaremos la tierra aleluya amén él estaba con David entonces ahora quiero aplicar Sabaot el nombre Sabaot por cierto que el Señor me ha dado una instrucción porque esta palabra viene para terminar juntos orando por las naciones de la tierra que lo estamos haciendo pero vamos a hacerlo con esta con esta introducción de Sabaot vamos a orar por las naciones de la tierra y vamos a orar por el conflicto de Ucrania y de Rusia ¿de acuerdo? proclamando que del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan y que él está por encima de todos los gobiernos y de todo dictador y de todo Putin Hitler o cualquier gobernante Nabucodonosor que se levante el Señor quita reyes pone reyes el Señor sabe como aleluya humillar a los gobiernos de la tierra amén entonces el Señor nos recuerda que él es nuestro Sabaot en el Salmo 46 leámoslo pues seguro que te lo sabe de memoria quizás pero con esta visión el Salmo 46 es maravilloso Salmo 46 aleluya Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob aleluya amén versículo 8 venid ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra yo le pido eso que haga asolamientos en la tierra es decir lo entiendo así versículo 9 que haga cesar las guerras hasta los confines de la tierra que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra aleluya oh gloria a Dios que el tiempo que está por delante sirva para que Dios sea conocido y exaltado y se revele y se sepa que hay Dios con la iglesia hay Dios con Israel hay Dios en medio de este tiempo versículo 11 Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob amén aleluya te alabamos Señor amén entonces alguien podría pensar que nosotros los cristianos somos un pueblo indefenso pero somos el pueblo más poderoso de la tierra porque somos los escuadrones del Dios de Israel somos los ejércitos en la tierra de Jehová Sabaot y quiero que te veas a ti mismo en esta noche como un instrumento de guerra somos armas de guerra que el Señor quiere usar como en primer lugar con nuestra alabanza nada callará nuestra alabanza nada aunque aunque ha venido una pandemia hemos tenido que estar en casa en casa hemos alabado también aunque algunos han tenido que pasar por el hospital aún sin mucho aire en los pulmones yo le decía al Señor que pasé también el COVID yo le decía al Señor Señor recupera mis pulmones para que porque todo lo que respira alabe a Jehová para que mis pulmones te den alabanza para eso estoy en la tierra para anunciar tu alabanza y tu gloria aleluya entonces fíjate entonces fíjate como en jueces vemos que Judá iba adelante jueces capítulo 1 cuando tienen que ir a pelear dice aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? y Jehová respondió Judá la alabanza subirá de aquí que yo he entregado la tierra en sus manos versículo 3 y Judá dijo a Simeón su hermano sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo y Simeón fue con él entonces mis hermanos somos instrumentos tú eres un instrumento de guerra tú eres un instrumento de alabanza aleluya ¿cómo vamos a conquistar la tierra? hay tanto que el Señor nos siga abriendo los ojos para que nos demos cuenta de que los altares de Jehová preservan la tierra este altar es de bendición para la ciudad de Nueva York para todos Estados Unidos y para toda la tierra y los altares que Dios está levantando en cada rincón de la tierra son puertas del cielo para sanar yo me imagino ahora en Rusia y en Ucrania hay una iglesia que a pesar de las bombas sigue alabando los templos están llenos ¿sabías que Ucrania es uno de los países del otro lado del charco donde más ha crecido la iglesia donde más personas se están convirtiendo a Cristo Jesús? Dios está haciendo algo y que esto no sirva para frenar o apagar al revés para que se multiplique el número de los discípulos como cuando se levantó la persecución Dios torna todo para bien Aleluya todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien lo transformas para bien voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es tuya Señor voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es tuya yo me imagino al diablo le da una rabia cuando declaramos que todo lo que viene del enemigo Dios lo transforma para bien y aún aún una pandemia aún una guerra todo Dios lo transforma para bien porque él es Jehová Sabaoth y el siguiente la otra arma es la oración nuestro pastor ha hecho realmente la introducción del mensaje cuando estaba hablando de como nuestra oración trasciende la oración de la iglesia cambia la historia o por decirlo así introduce los planes de Dios en medio de lo que quieren hacer los hombres desbarata los planes del diablo y los planes de los hombres nuestra oración es tan poderosa mis hermanos somos instrumentos de guerra a través de nuestra oración claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias clamamos a Jehová Sabaoth al Dios de los ejércitos aleluya he visto un par de testimonios de la segunda precisamente la segunda guerra mundial que me han impresionado uno es cuando están en Dunkerque de esto se ha hecho una película y todo y documentales que están en Dunkerque y ya el tercer rey Hitler los va a destruir en la playa de Dunkerque y entonces dice Winston Churchill hace un día de ayuno y de oración convoca un día de ayuno y dice no podemos hacer nada más que orar entonces la nación de Inglaterra comienza a orar por sus soldados porque iban a ser masacrados y Hitler seguía hacia Inglaterra para conquistar Inglaterra entonces sucede algo maravilloso los analistas dicen que Hitler él dice en vez de desgastarme en Inglaterra retrocedo para seguir destruyendo Francia o tomando Francia pero muchos coinciden que fue un error que fue que fue un un paso atrás porque hubiese acabado con un montón de soldados en las playas de Dunkerque y hubiese seguido hacia una Inglaterra que estaba debilitada pero ahí había un pueblo que estaba orando entonces Hitler retrocede y dice que esperaban que las playas de Dunkerque se iban a salvar solamente unos pocos soldados pues se salvaron con barquitos con barquitos en esos nueve días más de 300.000 llegaron sanos y salvos a la otra orilla eso fue un milagro al punto que se dice que la reina de ese momento 336.000 soldados y hay testimonios por ejemplo el autor de Cinco Días en Londres John Lucas escribió lo siguiente Churchill tuvo éxito debido a su resolución y permítanme añadir a la voluntad de Dios a la cual como cualquier ser humano Churchill fue un mero instrumento no era santo ni religioso y por supuesto lleno de faltas pero así sucedió aleluya y la reina de Inglaterra que en ese momento era Isabel Bowes Leon esposa de Jorge VI se le atribuye esta cita le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar aleluya un par de siglos antes bueno en el siglo 18 siglo y medio antes la reina Carlota esposa de Jorge III de Inglaterra también había dicho algo parecido de John Wesley le temo más a las rodillas de ese hombre que a un ejército de 10.000 sabes que el reino de las tinieblas le teme a estas rodillas tuyas y mías amén y que tal cuando nos ponemos de acuerdo hay una iglesia en Ucrania que está gimiendo y clamando también hay una iglesia en Rusia que está haciendo lo mismo y en toda la tierra estoy seguro no sé cómo pero creo con todo mi corazón que Dios va a hacer algo y vamos a alabar la grandeza del Señor hay otro testimonio que es muy bonito sucedía lo siguiente los aviones alemanes lanzaban unas minas que eran una innovación en la segunda guerra mundial porque eran unas minas que tenían imán caían en el canal de la mancha o en el río Támesis y entonces quedaban abajo pero cuando un barco inglés pasaba la mina como era un imán ascendía y se pegaba al barco y inmediatamente estallaba y era un asunto que estaban hundiéndose un barco detrás de otro y no sabían qué hacer un almirante de la marina británica entonces manda un mensaje a científicos que eran hombres y mujeres eran ingenieros y científicos pero tenían fe esto está históricamente comprobado y les dice hacer lo que solo vosotros sabéis hacer más allá de vuestra ciencia pedid un milagro a Dios ellos comenzaron a orar diciendo lo siguiente bueno voy a decir literalmente lo que ellos decían en oración dice cada uno de los científicos cristianos oró a su manera y sin duda muchos otros también oraron en nuestro hogar dice el que escribe en nuestro hogar nos aferramos al verdadero simbolismo del magnetismo dijimos solo hay una atracción real la del Espíritu Santo la aguja que apunta hacia el polo simboliza el poder que todo lo abarca la atracción de Dios la mente divina que este poder no deje lugar para las bombas de imán destructivas que pasó que comenzaron a orar y esto es lo que pasó lanzaron una mina de imán y milagrosamente en lugar de hundirse en el mar cayó en un banco de arena y no explotó cayó de tal forma que amortiguó la arena un milagro tomaron la bomba la analizaron y de esa manera ya supieron como desactivar todas las bombas y no fue solamente ya se cogeó en una anécdota no fue ningún problema más las bombas de imán pero detrás estuvieron científicos cristianos orando por un milagro cuantas cosas Dios hace mis hermanos en la tierra y en los cielos gracias a la oración de la iglesia que cree en Jehová Sabaot el Dios de los ejércitos de Israel aleluya amén entonces di conmigo soy un instrumento de alabanza di conmigo soy un instrumento de oración di conmigo soy un instrumento profético o sea me refiero a que la palabra está en nuestra boca y por el espíritu vamos a a confesar la palabra de Dios ¿sabías lo que decían tanto Elías como Eliseo? esto está me lo ponéis por favor en primera de reyes 18-15 en momentos también por ejemplo cuando Elías tiene que enfrentarse con el rey el rey Acap y le dijo Elías vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que hoy me mostraré a él mis hermanos él tenía la fe en el dios Sabaot dice en cuya presencia estoy que no le voy a temer a ese rey y me voy a presentar delante de él no necesitamos nosotros este valor profético que sepamos que estamos delante de la presencia del Jehová Sabaot que él está a nuestra diestra y permaneceremos firmes pero es que Eliseo en un tiempo también de guerra dice lo mismo segunda de reyes capítulo 3 versículo 14 hagamos nuestra esta oración Eliseo dijo vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que si no tuviese respeto al rostro de Josafá rey de Judá no te miraría a ti ni te viera con que de nuevo le hablan a reyes estos profetas sin temor al hombre porque tienen el que tiene temor de Dios no le tiene temor a nada el que tiene temor de Dios no le tiene temor al hombre amén entonces eran instrumentos proféticos así Dios quiere levantarnos instrumentos de guerra instrumentos proféticos vive vamos a repetirlo vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy pero esta es la clave que vivamos en su presencia y Dios puede usar nuestros labios y bueno para terminar te dejo ahí para que tú mismo lo busques en casa como en los grandes desafíos se nos revela Sabaot por ejemplo en el llamamiento de Isaías que decían los ángeles santo 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 el Señor Jehová de los ejércitos llena está la tierra de su gloria y dijo Isaías siendo un hombre del labio inmune están viendo mis ojos a Jehová de los ejércitos entonces el desafío era muy grande pero en desafío grande cuando tú tengas un gran desafío por delante unas oposiciones recibir a tu suegra en casa que te mande el pastor a predicar a algún lado que te piden que testifique a los niños del instituto a los chicos del instituto de tu hijo yo que sé tantos desafíos que puedes tener enfrentar una enfermedad en esos momentos de grandes retos y desafíos necesitamos la revelación de Jehová Sabaot grande llena está la tierra de su misericordia este sí que quiero que lo proyectemos Zacarías 4.6 el momento de Zorobabel dice entonces respondió y me habló diciendo esta es la palabra de Jehová a Juan Carlos esta es la palabra de Jehová a Romano esta es la palabra de Jehová pon tu nombre allí María Susana esta es la palabra de Jehová a mí no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Jehová Sabaot Aleluya Amén ahora hay una versión que lo dice así me encanta Zorobabel no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército lo único que necesitas es mi espíritu yo soy Sabaot y te aseguro que así es firmado Dios Aleluya dile al que está a tu lado no hace falta que seas poderoso no hace falta que tengas un gran ejército todo lo que necesitas es el espíritu del Señor Amén Aleluya entonces en momentos de amenazas personales en tiempos de guerra en los llamados imposibles que Dios nos manda una misión imposible recordemos eso que hemos leído el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob Aleluya Amén apláudele no te canses de adorar primero va Judá con la alabanza Amén se levanta ese nombre Jehová Sabaot entonces vamos a orar con Isaías capítulo 9 versos 6 y 7 Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7 y yo tengo una instrucción del Señor adelante por favor Isaías capítulo 9 versos 6 y 7 en un contexto también bélico dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombre ¿dónde está el principado el reino? y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz entonces dice en el 7 lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite eso quiere decir que el reino es imparable que lo dilatado el imperio va a seguir creciendo y la paz no tendrá límite sobre el trono de David sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará Jehová Sabaón lo firma y dice que así será será llena la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar del otro aplauso voy a pedir al grupo alabanza que puedan venir amén amén vamos a cantar una canción de fe he escogido esta canción para terminar porque hay una parte que dice que veo un gran avivamiento en toda la tierra es una canción de fe de ánimo es el tiempo de creer a Dios es el tiempo de ver al más grande es el tiempo de decir Jehová Sabaón estás con nosotros entonces después de cantar esta canción vamos a orar por toda la tierra lo dilatado de su imperio de la paz no tendrán fin el celo de Jehová de los ejércitos hará esto seguro que has escuchado esta canción ya está sonando mucho y será fácil que la aprendamos o que la cantemos juntos amén y después vamos a orar ¿me das la bandera? ¿me das? ¿me das? lo que es no es eso es ¿me das? Amén. 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 Puedo ver, como no voy a creer, eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, por lo que te he visto hacer, como no voy a creer, eres asombroso Dios. Y tus alas por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer, como no voy a creer, por lo que te he visto hacer, como no voy a creer, como no voy a creer. Como no voy a creer, como no voy a creer, como no voy a creer. Como no voy a creer. Como no voy a creer, como no voy a creer, como no voy a creer. Con lo que te he visto hacer, como no voy a creer, como no voy a creer. Como no voy a creer, como no voy a creer. Como no voy a creer, como no voy a creer. Como no voy a creer, como no voy a creer. Como no voy a creer, como no voy a creer, como no voy a creer, como no voy a creer. Como no voy a creer, como no voy a creer, como no voy a creer, como no voy a creer. Como no voy a creer, como no voy a creer, como no voy a creer, como no voy a creer. Pues yo sé que mi Dios puede Mi familias restauradas Y los prodigos volver No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede He visto almas liberadas Y cadenas vi romper No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede Y yo lo he visto sanar Y al muerto resucitar No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede No he visto restaurar el cuerpo Y dar renovación mental No me digas que Él no puede Pues yo sé que mi Dios puede Mi familias restauradas Y los prodigos volver No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede He visto almas liberadas No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede No me digas que Él no puede Y veremos gloria en las naciones Como nunca así será No me digas que Él no puede Porque sé que Él no puede Porque sé que Él lo hará No me digas que Él no puede Vamos a decirlo como iglesia Eres asombroso Dios Aúna como un coro Que se oiga tu voz Eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Por lo que te he visto hacer Como no voy a creer Eres asombroso Dios Eres asombroso por amor Tus milagros puedo ver Como no voy a creer Eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Con lo que te he visto hacer Como no voy a creer Eres asombroso Dios Y tus alas por amor Tus milagros puedo ver Como no voy a creer Levantamos tu nombre en este día Jehová Sabaot El Señor de los ejércitos de Israel Venimos delante de tu trono de gracia Venimos delante de tu trono Que está por encima de todos los tronos Y aúna seguimos clamando a ti Señor Por misericordia para las naciones Oh Dios Admirable consejero Dios fuerte Y padre eterno Príncipe de paz El reino está sobre tus hombros Que tu reino avance en la tierra Que toda montaña sea quitada Le decimos al gigante de la guerra Quítate Le decimos a toda montaña de enfermedad Quítate para que pase el rey de la gloria Le decimos A toda pobreza Depresión Suicidio Ansiedad Incredulidad Corrupción A todo engaño de las tinieblas El Señor te cortará la cabeza Para que se sepa que hay Dios en Israel Veremos como el reino Lo dilatado de su reino y de la paz No tendrá un fin Sobre toda la tierra El celo del Señor de los ejércitos Hará esto Levantamos Señor tu nombre Yo lo he visto Yo lo he visto sanar Y al muerto resucitar No me digas que no puede No me digas que no puede No he visto restaurar el cuerpo Y dar renovación mental No me digas que no puede No pensé que mi Dios puede Y familias restauradas Y los pródigos volver No me digas que no puede No me digas que no puede He visto almas liberadas Y cadenas y romper No me digas que no puede No me digas que no puede Y se oye un gran avivamiento Y un estallar de salvación No me digas que no puede No me digas que no puede Tenemos gloria en las naciones Como nunca así será No me digas que no puede Porque sé que no hará Y creo que En esas hombros soy Dios En esas hombros soy Dios Tú no crees que he visto hacer Como no voy a creer En esas hombros soy Dios Y tú sanas por amor Y en esas hombros soy Dios Te esperamos puedo ver Como no voy a creer Como no voy a creer Como no voy a creer Con lo que te aviso hacer Como no voy a creer Como no voy a creer Como no voy a creer Con lo que en ti mismo ha ser Como no voy a creer Esta bandera Señor representa Ese nombre con el que hoy Nos has hablado Jehová Sabaot El Dios De los ejércitos De los cielos y la tierra Me ayudaría usted pastor por favor Me ayudaría Y yo esto es lo que veía en mi casa Orando por este momento Que cubramos la tierra Con este nombre De Jehová de los ejércitos Y si usted está amable Podemos orar, puede usted terminar orando Puede usted terminar orando Por la tierra y por este conflicto Y por todo lo que estamos viviendo Entonces cubrimos Aleluya Aleluya Dale aplauso al Señor Amén Aleluya Amén 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 Gloria a Dios Amén Vamos a invocar ese nombre Jehová de los ejércitos El poderoso en batalla El Rey de los siglos Invisible, inmortal El solo sabio Dios El que es El que siempre será El que se sienta Sobre el globo de la tierra Cuyos moradores Son como langostas Ese Dios No has oído No has entendido Que el Dios eterno Es Jehová Él no se fatiga Con cansancio Su entendimiento No hay quien lo alcance Ese es nuestro Dios En quien hemos esperado Él nos salvará Señor nuestro Dios Viramos Todos Nuestros rostros Hacia ti En esta noche Tú has enviado A tu siervo Para recordarnos Quien tú eres En un momento Solemne Trascendental En un momento De angustia Y de temor Que como un manto Infernal Está arropando A las naciones Tinieblas cubren La tierra Y oscuridad De las naciones Más sobre nosotros Ha nacido el Señor Hoy Jehová De los ejércitos En tu nombre Todopoderoso Nosotros Señor Peleamos En tu nombre Vencemos Nos llenamos De la santidad De ese nombre De la pureza De ese nombre De la autoridad De ese nombre Del poder De ese nombre De la sabiduría De ese nombre De lo invencible De ese nombre Para decir A los enemigos De Dios Y del propósito Que son vencidos En el nombre De Jesús Señor Hemos leído Y tu siervo leyó El salmo Que tu cortas Las lanzas Y las aetas Y tu detienes Las guerras Y nosotros Estamos rogándote Así como Te hemos rogado Que tu detengas Este virus Así también El virus De la guerra Deténlo Dios Deténlo Dios Oh yo estoy En tu nombre En tu nombre Haremos proezas En tu nombre Haremos serpientes De los hombres Tú eres el Dios De la creación Tú peleas No hay nada Que se haga En el cielo Y en la tierra Que tu no tengas Oh Dios El dominio Y el poder Sobre eso Tú eres El invencible Neutraliza El mal Dios mío En el nombre De Jesús La iglesia Separa Ahora Y toma Señor Dios Mío El incensario Como lo hizo En aquella ocasión Arón y Moisés Metiéndose Entre los vivos Y en los muertos Hay luto Miles de vidas Niños Mujeres Han muerto Señor Hay dolor El diablo Quieren lutar El diablo Quiere Sembrar el odio La separación Y la destrucción Entre los hombres Levántate Jehová De los ejércitos Levántate Jehová De los ejércitos Quiebra Quiebra Los armamentos Neutraliza Las bombas Neutraliza Toda arma En el nombre De Jesús La iglesia Se levanta En el nombre De Jesús La iglesia Se levanta En el nombre De Jesús En el poder De su muerte En el poder De su resurrección En el poder De sus logros En el nombre De Jesús Él nos dio Él nos dio Toda autoridad Él dio Lo que ateiza La tierra Será atado En el cielo Atamos a Satanás Atamos a los demonios Atamos toda arma Que se levante Ahora mismo Contra las naciones En el nombre En el nombre De Jesús Espíritu De guerra Fuera Espíritu De destrucción Fuera Espíritu De odio Fuera En el nombre En el nombre De Jesús Toda epidemia Se termina Y se manifiesta La misericordia De Dios Y la iglesia Como ejército Imponente Y triunfante Avasallará Y triunfará Y hoyará Los enemigos En el nombre De Jesús Y hoy Proclamo Y proclamamos En el nombre De Jesús En el nombre De Jehová De los ejércitos Que los reinos Del mundo Han pasado A ser Los reinos De Dios Y de Jesucristo Y reinará Por los siglos De los siglos Aleluya Jehová De los ejércitos Es su nombre Jehová De los ejércitos Es su nombre Nuestro auxilio Es el Dios De Jacob Por tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Aunque se traspase Los montes Al corazón Del océano No se dormirá El que guarda La iglesia No se dormirá El que guarda Israel No entregaremos Al temor El dominio De meterás vidas Fuera Espíritu De temor Jehová De los ejércitos Viene en contra Del espíritu De temor Y le dice Espíritu De temor Como le Como le decimos A ese monte Al monte Del temor Y de la guerra ¿Quién eres tú Delante de Jehová? ¿Quién eres tú Monte Delante De los ungidos De Jehová De los ejércitos? Oh Rasha La cara En el nombre De Jehová De los ejércitos Proclamos Proclamamos Quise decir Proclamamos Victoria Contra esta pandemia Y victoria Contra las guerras Y decimos Que la palabra Del Señor Se cumple Hoy el Señor Cumple a la iglesia La palabra Que lo que atemos Se latear Será atado En el cielo Aleluya Dale aplauso Al Señor Creyendo 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 No te he dicho Que si creyeras Verás La gloria De Dios Aleluya Amén 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 Sabaoth 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 Amén Jehová De los ejércitos Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga www.elamanecer.org Notice Gracias.